Cuando se pare la música, si digo de dos, se abrazan de dos, si digo de tres, se abrazan de tres, el que se quede sin pareja, pierde. Deben de abrazarse con las niñas como sea, el chiste es no quedarse solo, se quedan solo, van para afuera, ¿sale? Así que listo, música maestra, vámonos, así que ya saben, nos vamos a ir para allá corriendo, ¿sale? A la una, a las dos, y a las tres, ¿sale? Súbale, súbale, vámonos, vámonos, y todos con las palmas, otra señorita. Ok, todos, todos con las palmas, 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 ¿sale? A ver, vámonos, 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 ¡ah, con la música ya! De tres, de tres, de tres, se abrazan de tres, también ellas juegan, abrácenlas también, véngase, también ellas. Ahí está, muy bien, ayúdenle, bambino, por favor, si están amables. Ok, ya, ok, listos.